Buenos días, estamos en el 31 de enero de 2018. El régimen ha llamado a elecciones presidenciales adelantadas. Ahora hay algunos que están preguntando y discutiendo si participar o no. Bueno, antes de todo, recuerda que hay dos métodos viables, dos estrategias, ambos son viables, participar o abstenerse. Lo importante es que haya unión en la decisión. En el 2015, en las elecciones parlamentarias, había mucha gente que quería participar y por eso nosotros en Operación Libertad Venezuela llamamos a participar bajo la consigna Exigimos Elecciones Auténticas. Y con esa participación abrumadora, el régimen se vio obligado a dar la victoria a la MUD porque socavó, sobrepasó sus estrategias de fraude. Participaron mucha más gente de lo que ellos habían esperado. Pero después, ellos han adaptado su fraude y ahora será aún más difícil vencer bajo sus condiciones. Además, el 16 de julio de 2017, el pueblo votó con una mayoría abrumadora de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Y estas elecciones ahora son convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Por ende, el pueblo ya ha decidido desconocer a estas elecciones. Por eso la decisión ya está tomada. La decisión es no participar. La comunidad internacional ya está enterrado. Ya han tomado la decisión de hacerle caso al pueblo venezolano y no reconocer a estas elecciones bajo estas condiciones. La decisión ya está tomada. No vale seguir debatiendo esto porque la decisión ya está. Y la decisión es no participar. Los que participan y los que siguen tratando de cambiar la decisión del pueblo, ellos están ayudando a la dictadura. La decisión es no participar. La lucha es otra.